¿Cuáles han sido los objetivos del programa MUNED? MUNED, que quiere decir municipios eficientes y transparentes, es un programa que la Organización de Estados Americanos comenzó en el año 2005 y que ha tenido una trayectoria hasta la fecha que luego os comentaré. ¿Cuáles eran los objetivos que tenía el objetivo del programa? Pues primero, concientizar a las autoridades locales que tienen poder de decisión en cómo la tecnología les ayuda a mejorar la eficiencia y la transparencia. Y yo creo que aquí lo que comentaba Carolina del trabajo de los diputados y del Congreso de cómo transparentarlo a través del uso de la tecnología pues tiene un valor añadido tremendo, ¿no? Que como vais a ver después, no es caro. Es decir, implementar este tipo de estrategias no son caras. Solo hace falta voluntad política. Otro objetivo muy claro era eso, apoyar los esfuerzos del municipio para implementar las TIC otra vez más que esas TIC ayuden a transparentar la propia gestión municipal potenciar la participación ciudadana. Ahora, bueno, si ustedes son usuarios de cuenta de Facebook y van a ver también el caso de Patzum, pues eso hace que la gente cuestione las decisiones políticas pero también que haga propuestas. Entonces hay una serie de canales públicos y canales gratuitos de participación ciudadana que son muy importantes y que la tecnología permite. Como comentabas tú antes, hay gente que está a ocho horas de aquí de Cartagena y no va a venir a presenciar una sesión del Consejo o una sesión de la Asamblea porque por la distancia no se le permite. Pero a través de una transmisión de sesión en línea que además muchas de ellas tienen chat en vivo pueden dar participación a los vecinos, a los ciudadanos y que de esa manera el gobierno sea un gobierno de todos y para todos.